Esta morena, esta morena Música Quisiera besar tu boquita Darte lo que quieras de mi Con caní de la central Quiero conquistar tu mirada Del dolor ya no queda nada Juntos hasta el final Quisiera besar tu boquita Darte lo que quieras de mi Con caní de la central Quiero conquistar tu mirada Del dolor ya no queda nada Juntos hasta el final A mi no me importa Piedras en el camino Yo quiero vivir solo para ti Vida hermosa flor de Aleli A mi no me importa Piedras en el camino Piedras en el camino Yo quiero vivir solo para ti Vida hermosa flor de Aleli Con devoción A la virgen del sol Bailaremos con los cocavis Bataquitas de plata Que bueno moreno Que bueno morena De los cocavis Señor Madre cardíacos Eeeh Falt intellectually Bailaremos Y 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 ¡Más abajo! ¡Más abajo! Quiero conquistar tu mirada, en dolor ya no queda nada, juntos hasta el final A mí no me importa, piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de alelí A mí no me importa, piedras en el camino, yo quiero vivir solo para ti, vida hermosa flor de alelí Con devoción, paladín, gente del socavón, bailaremos con los cocanis, matranitas de plata ¡Más abajo! 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 ¡Más abajo!